Escuchen Escuchen como que alguien habla Está buenísima Una marca de 78 Vamos a ver que podemos encontrar Vamos a ver Les dije que estaba buenísima Les dije que estaba Buenísima la marca Ven Sigue marcando Escuchen pasos Aquí está otra de plata Otra moneda de plata ¿Qué es esto? Otra parte de jarro Y este jarro Este pedacito de jarro Amigos Ahí lo tienen Es un señor Bienvenidos a una aventura Más Bueno amigos El día de hoy Estamos en este lugar Hemos vuelto a este sitio Ya que sinceramente En el sitio anterior Donde vivimos Encontramos monedas De plata En un árbol El día de hoy Amigos Hemos venido otra vez En este gran día Vamos a ver Qué vamos Qué podemos encontrar Y qué vamos a hacer Con nuestra amiga Lovina No, no se caen Nuestra amiga Lovina amigos Pues como ustedes saben Tuvo Una lamentable tragedia Ella cayó Desde una zona muy alta Por andar jugando Este Y pues lamentablemente Se lastimó su piernita Se lastimó su pierna Y llegó al grado Amigos Que pues este Se abrió un poquito Y pues tenía que sanar ¿No? Nosotros pensábamos Que ya sanándole la herida Pues ella ya estaría Bien Porque la llevamos a revisar Después de que sanó la herida Llevamos a revisarla Ahí el Veterinario Y el veterinario Nos comenta Que ella No tiene ninguna fractura Que ella Ya ahorita Está muy bien Que gracias a Dios No tiene ninguna fractura Pero Que ella tiene miedo Volver a pisar Rápidamente Dice que con el tiempo Ese miedo Se le va a ir quitando Así es que pues Amigos Tenemos una muy buena noticia No tiene mal No tiene mal Su piecito Pero Lamentablemente Tiene miedo Pisar todavía Es como cuando nosotros Nos hacemos alguna herida Alguna Alguna torcedura O algo Nos da miedo pisar Porque sinceramente Pensamos que vamos A volver a recaer ¿No? Y vamos a poder Vamos a estar otra vez Este Como estábamos encamados No sé yo Sin poder movernos A gusto Entonces Pues es O es ahorita Lo que ella siente Ahorita más o menos Porque ya que en su tiempo Porque ella estuvo así No podía casi ni caminar Y ahorita gracias a Dios Pues ya anda mejor Lobina Ven Ven Allá viene Bien contenta La pobrecita Porque ya pisa Miren Ya pisa Ya pisa Ya pisa No más que en ocasiones Ya como que Como que se acuerda Y ya no pisa otra vez Pero ya pisa la caraja Miren Ahí va corriendo ya Y ya pisa la patita Gracias a Dios Pues bueno Vamos a ver amigos Vamos a ver Que podemos encontrar En esta ocasión Así es que Acompañenos En esta nueva ventura Vámonos Bueno amigos Aquí Vamos comenzando Tenemos nuestra primera marca Chequen Vamos a ver Que podemos encontrar aquí Sale Vamos a pasar Nuestro detector De metales Allá Nuestro amigo Balú Y nuestra amiga Lobina Aquí hay una marca Está muy mala la marca Otra marca Pero es otra marca mala Es de 5 Vamos a ver Que podemos encontrar Vamos a sacar Nuestro pinpointer Y vamos a ver Un papel aluminio Bueno Esto Vamos a volver a pasar Nuestro detector De metales Es un 63-62 Que podría hacer esto No lo sé Como acabamos de descubrir Ahí un pedazo de aluminio Posiblemente sea Una latita O algo Se ve que está Un poco contaminado Vamos a meter Nuestro pinpointer Aquí está Aquí está Y esto Y esto Al parecer es una Una bala O no sé que sea Hasta parece como De una misma atarraya No Es de una bala Yo pensé que era Una atarrayita Es como que utilizan Los plomos Para la pesca Pero no Esto Sí es un plomo Y es de una Es una ojiva Y lo tienen Así es que Vamos a continuar Hay algo más aquí Sí Sigue marcando Muy bien Así mismo Vamos a volver a pasar Nuestro detector de metales Tapamos el hoyo Aquí está otra marca Pero está muy falsa ¿Qué podía ser? No se ve nada No se ve nada Vamos a ver Vamos a revisar Otra vez Una marca de 21 Pero está Un poco falsa Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Aquí está Miren Y esto Híjole mi gente Creo que Creo que es parte Como Ay Creo que sí Y creo que sí Creo que sí Creo que es parte Como alguna esclava O algo así Y como que era De un pequeñito Quiero que vean esto No lo sé Si me equivoco Ahí me lo dejan Un comentario Pero Parecería como Una esclavita De como De un pequeño Recién nacido Y aquí se alcanza A ver muy bien Se alcanza A ver muy bien Vean O no lo sé Pero bueno Pues ahí lo tienen Así es que Vamos a continuar Vamos a volver A meter Todavía es ahí Vamos a revisar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a meter Las varillas Hay algo más Aquí en este lugar Sí Muy bien Así mismo Vamos a volver A pasar Nuestro Detector De metales Nuestro Detector Que es Un mántico Una marca De 37 Marca de 37 Vamos a ver Que podemos encontrar Aquí Aquí está Aquí está Aquí está Bien Es Una moneda Ah Miren Se alcanza a ver Y creo que Es una de 5 5 pesos De la serpiente Creo que es La serpiente Quetzalcóatl Vean Ahí se alcanza A mirar La serpiente Y es una Chulada De pieza Que acabamos De encontrar Así es que Vamos a Volver a pasar Nuestras Varillas Ahí A ver Si hay algo Más aquí En este lugar Sale Y nuestro De gran Detector De metales Vamos a ver Sigue marcando Y así Dicho y hecho Vamos a volver A pasar Nuestro detector De metales A ver Amigos Sentí como que Se me había caído Mi cartera Mis llaves También las traigo Siempre mis llaves Pues me gusta Traerlas aquí Atrás Porque Una marca De 75 76 Ah ya la vi Ya la vi Es una moneda Es una Moneda Doña Josefa Ortiz de Deminguez Es una Doña Josefita Amigos Bien Es una Doña Josefa 5 centavos Doña Josefa Ortiz de Deminguez Que chulada Esas son unas monedas Muy bonitas Son muy Pero muy Clásicas Aquí en México Pero De todos modos Tiene Muchísima Pero muchísima Historia Así es que Bueno Más que nada Vamos a seguir avanzando Vamos a volver A meter a las varillas A ver que más Podemos encontrar Aquí en este sitio Vamos a ver Hay algo más En este lugar No Hay algo Cerca de este lugar No Pues bueno Siendo así Tapamos el hoyo Y vamos a continuar Ahorita Nos vemos En una siguiente marca Amigos Bueno amigos Aquí vamos avanzando Poco a poco Miren Las varillas Nos trajeron Directamente Hacia aquí Chequen Aquí tenemos Una marca Así es que Vamos a volver Voy a pasarle Nuestro detector De metales A ver Que podemos Encontrar Vamos a ver En esta siguiente marca A ver Que es lo que podemos Escatar Vamos a agarrar Nuestra La chinta De hecho Una marca De 69 A 70 Esta marca Viéndola bien Si podía ser Una moneda Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Esta sí No se alcanza A ver Nada No se alcanza A ver Nada Amigos Vamos a ver Vamos a ver Creo que va a ser Un centavo Un centavo Un monograma Sí Sí, sí, sí Es un centavo Monograma Porfiriano Perdón Un centavo Porfiriano Bien esto Estos centavos Son más o menos Como de El año 1800 1800 Y de estos Bien Ahí se alcanza a ver Un C Y además Centavo Y es un centavo Porfiriano Y ahí se alcanza a ver La linda Aguilita No más Qué chulada Bueno Siendo así Vamos a continuar Amigos Vamos a continuar Vamos a volver a meter Las varillas A ver A ver Qué podemos Encontrar Hay algo más Aquí en este lugar Hay algo más Aquí en este lugar Vamos a ver Vamos a ver Yo he escuchado Un ruido Pero no Y el día de hoy Pues el compañero Nos pudo Acompañar Tuvo un compromiso Así es que Buen y mod 73 72 Muy buena marca Vamos a ver Aquí está Ahí está Ahí está Es otra moneda Es otra moneda Amigos Y este Si se alcanza a ver Este es un centavo Porfiriano Un centavo Porfiriano Amigos Un centavito Porfiriano Quiero que lo miren Y ahí está Amigos Es un centavo Porfiriano Es otro centavo Porfiriano Esto indica mucho De que aquí anduvieron Personas muy Pero muy antiguas Bueno Ahí está Otro centavo Porfiriano Ahí tiene el 8 Miren Ahí se alcanza a ver El 8 Chequenme 1880 y tantos Pero ya no se alcanza A ver el otro Número Ahí lo tienen Vamos a volver a pasar Vamos a volver a pasar Las varillas Balú Balú Hay algo más Aquí en este lugar No Hay algo Cerca de este lugar No Bueno Si no si Tapamos el hoyo Y vamos a continuar Amigos Sigamos Bueno amigos Aquí vamos Vamos continuando Ahí En ese lugar Nos ha dado Una marca Las varillas Chequen esto Chequen amigos Las varillas nos trajeron Poco a poco Para acá Aquí abajito Se escucha Como que andan Personas Ya que pues Aquí todo este lugar Ahorita Hoy en día Son ladrilleras Así es que Pues bueno Vamos a andar aquí Amigos Pero también Un poquito bajita La voz Si llegamos a encontrar Algo por aquí Porque sinceramente Las personas a veces Piensan O pueden creer Que encontramos Oro O algo así Y pueden llegar A venir Y pueden llegar A mirar No más O X cosa O hasta Así mismo Nos pueden atacar Así es que Hay que tener Bastante cuidado Así es que Bueno Vamos a continuar Vamos a meter El detector de metales Aquí tenemos Una marca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay una marca Vamos a ver Vamos a checar Escuchen Escuchen Como que alguien habla Vamos a ver Vamos a ver Escuchen Escuchen Se escucha Como que habla Aquí está Es una moneda Y es un centavo Monograma Chequen Es un centavo Monograma Y no se alcanza A ver Absolutamente Nada Casi Pero es un centavo Monograma Ahí lo tienen Así es que Vamos a continuar Vamos a volver A pasar las varillas A ver Qué más Podemos encontrar Ahí Vamos a checar Aquí están las varillas Había algo más Aquí en este lugar Sí Se sigue marcando Así mismo Vamos a Vamos a volver A pasar Nuestro detector De metales Vamos a ver Aquí hay otra marca Hay otra marca Aquí Vamos a ver Qué podemos encontrar Vamos a ver ¿Lo vi ¿Lo vi? ¿Dónde está? Ah Ya lo vi Miren Ahí está Ahí está Ahí está Apenas iba a meter El pinpointer Aquí En este lugar Cuando Ahí estaba Ven Y es otra moneda Es otra Monedita Y al parecer Es un centavo Monograma Pues bueno Ahí lo tienen Y vamos a Continuar Vamos a volver A meter las varillas Para acá Vamos a ver Fíjense Aquí está una moneda Y aquí está otra Vamos a ver Vamos a meter Otra vez varillas Hay algo más Aquí en este lugar Sí Muy bien Así mismo Talache Nuestro detector De metales Hay otra marca Ahí Pero está muy bajita Hay otra marca Pero está más bajita Aquí hay una marca Pero es una marca Muy bajita Vamos a ver Qué es lo que podemos Encontrar aquí En este sitio Y no la marca Que esté Muy profunda Así es que vamos a ver No se ve nada Posiblemente sea una bala Muy pequeñita O algún aluminio Muy pequeñito Vamos a ver Vamos a ver Ahí está una vaca Por eso yo miraba Que se quedaba viendo Balú Y se quedaba viendo Es una vaca Vamos a ver Se quedan viendo A ver Sigue dando marca ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Es lo que les digo Es un casquillo Y es un casquillo Muy Pero muy pequeño Un casquillo Pequeño Ahí lo tienen Así es que Vamos a Continuar Vamos a volver A meter Las varillas Ahí en este lugar Vamos a checar Vamos a ver Hay algo más Aquí en este lugar Sí Sigue marcando A ver Ahí está una marca Vamos a tapar este hoyo Una marca de 37 Una marca de 37 Vamos a ver Qué podemos encontrar aquí Vamos a ver Pasamos nuestro Pinpointer Aquí está Aquí está Es otro centavo monograma Es otro centavo Monograma Otro centavo monograma Miren esto Ahí está Ahí lo tienen Otro centavo monograma Así es que Vamos a ver Vamos a volver a pasar Las varillas otra vez Hay algo más Aquí en este lugar No Hay algo más Cerca de este lugar No Bueno Siendo así Tapamos el hoyo Y vamos a seguir Avanzando ¿Sale? Sigamos Amigos Aquí vamos Vamos avanzando Chequen Las varillas Nos trajeron aquí Junto a esta Barranquita Directamente Para acá Y ven Se abren Y se cierran Eso quiere decir Que aquí Hay algo bueno O posiblemente Hasta un Mismísimo Fantasma Algún ser Entonces Vamos a Vamos a meter Nuestro detector A ver Que podemos encontrar Ya que Sinceramente Es un lugar Muy pero muy bueno Y aparte Amigos Tiene Bastante historia Ya que aquí En este sitio Vivieron anteriormente Las personas Que trabajaron En una Hacienda Que está aquí cerca Y se dice Que aquí por las noches Se llegan a escuchar Algunos lamentos Así es que Vamos a ver Que es lo que podemos encontrar Ahí en ese sitio Sinceramente Me pone un poco Nervioso Me pone un poco Nervioso Amigos Ya que En serio Es algo Es algo De lo que Hay veces Nadie Pero nadie Nadie Comprende Y hasta que No lo viven Por completamente O así Como dicen Carne propia Es cuando dicen Ah caray Tenía razón Pero Me da Mucha Mucha Este Desconfianza Haber en este sitio A veces Aunque es Muy buen lugar Pero así a veces Da un poco Desconfianza Y lamentablemente Pues el compañero No pudo venir Ven Aquí hay una marca Ahí está una marca Vamos a ver Que podemos encontrar Vamos a checarle Siento como que Como que si alguien Nos estuviera observando Siento que alguien Nos observa Vamos a ver Ah aquí está Ahí está Y al parecer Es un sentado Monorama Sí Es un monorama Es un sentado Monorama Ven Es un monorama Ahí lo tienen Vamos a volver A meter las varillas Allá Vamos a ver Hay algo más Aquí En este lugar Sí Vamos a ver Una marca muy baja Una marca de 3940 Otra marca más Vamos a ver ¿Dónde se vive? Siento que alguien Siento que alguien Nos mira Siento desconfianza Siento desconfianza Vamos a ver Aquí está Es otro centavo Es otro centavo Es otro centavo Miren Es otro centavo Monorama Y aquí lo tienen Otro Centavito Acá Porque se enfocó Por allá Otro centavito Monorama Ven Escuchó algo Ahorita Búsquete 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 No Valus Está durmiendo Vamos a Vamos a Vamos a Volver a pasar Las varillas Vamos a Volver a pasar Las varillas A ver Qué podemos Encontrar más Hay algo más Aquí en este lugar Vamos a ver Diet Salmo Mira Salmo 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 semi Salmo 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 una marca buenisísima es una marca muy buena es una marca de 78 vamos a ver vamos a tener que poner aquí así la cámara pero es una marca buenísima una marca buenísima una marca de 78 vamos a ver qué podemos encontrar vamos a ver les dije que estaba buenísima les dije que estaba buenísima la marca ven ahí está y es una de plata es una moneda de plata miren son 20 centavos 20 centavos plata del resplandor 0720 vamos a volver a pasar las varillas vamos a volver a pasar las varillas vamos a volver a pasar las varillas a ver qué más podemos encontrar por aquí sigue marcando vamos a volver a meter el detector de metales sale que hay una marca aquí está aquí está una marca buenísima una marca buenísima ouch ouch vamos a ver vamos a ver escuchan pasos alguien está por aquí Alguien nos mira Alguien nos mira, amigos Se siente Se siente esa extraña sensación De cuando sientes que alguien Fijamente se te queda viendo Aquí está nuestra misma lobina honrada Vean piezas de un cántaro Partes de un cántaro Otra pieza de otro cántaro Aquí está otro de plata Otra moneda de plata Otra moneda de plata Vean, vean esto Vean esto, vean esto Es otra de plata Otra de plata, amigos No tiemble Otra Moneda de plata Bendito Dios Vamos a volver otra vez A pasar las varillas ahí, amigos Vamos a ver Hay algo más aquí en este lugar Sí Muy bien, así mismo Vamos a pasar otra vez las varillas Ahí hay otra marca Es otra marca ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otra parte de dejar Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se escuchan pasos Es otra de plata Miren, ahí están las piedras Como si hubieran sido de alguna casita o algo Miren, ahí están las piedras Como si hubieran sido de alguna casita o algo Otra más Otra más Vamos a volver a pasar las varillas ahí Vamos a ver Hay algo más aquí en este lugar ¿Escuchan? Sigue marcando Pero se escuchan pasos por allá No manches Y no hay nadie Hay otra marca Otra marca bien buena Vamos a ver Vamos a ver Otra, otra, otra de plata Y es otra de 20 centavos Y aquí están los pedazos de jarro Bueno, nomás le voy a llevar este más grande Creo que le atinamos a un jarro Ven 1933 Y este jarro Este pedacito de jarro, amigos Ahí lo tienen Vamos a guardar la pieza Y también esta pieza de jarro Está muy bonita Está muy bonita Vamos a volver a pasar Las varillas aquí Hay algo más aquí En este lugar Sí Vamos a ver 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 A ver, aquí es otra marca Ya vi, ya vi amigos Ya lo vi Es un señor Es un señor Está allá, nos está mirando Ya me dio miedo Ya me dio miedo Como lo percibí, basura Es un señor Ahí está el señor Se me está quedando viendo Bueno Vamos a continuar Y ahorita nos vemos En una siguiente marca, amigos Vamos a ver quién es ese señor Porque sinceramente Me da Me da saber qué Vamos a ver Yo les dije Yo les dije Y les comenté Que sentía Que alguien nos veía Y sí Era un señor Fui a platicar con él Y ya empezamos a platicar Y me dice Que solamente estaba viendo Lo que estaba haciendo Dice que él conoce un lugar Donde dicen que hay un tesoro Pero dicen que ese tesoro Está mal Decido Entonces Me puse de acuerdo con él A ver qué día podemos ir Pero sinceramente No me dio Nada de confianza Así es que Yo pienso que lo mejor va a ser Retirarnos E irnos No voy a ser de que Voy a venir con más personas Y me van a quitar Mis cosas Sinceramente No me quiero arriesgar Así es que De antemano Pues ya saben Mi nombre es Joseph Ramos De Detección En el Faracarajado Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense Gracias para todos Chao Chao